Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, hoy les traigo a Malú y la canción se llama Ahora Tú. Wow, hasta como que rima un poquito eso, pero bueno. Esta es del 2013 y nos vamos directamente al video. Y le damos play. Uy, cuanta gente. Qué bonita, estamos empezando bien, me gusta y me da como que, me hace sentir como que estoy en una obra de arte, no sé, me gusta muchísimo. Bueno, ya empezó el ritmito de la canción, muy bonito. Qué bonita se le ve ella con ese vestido. Pero esta historia me cambió. Múdito. Dicen que se sabe si un amor es verdadero, o cuando duele tanto como dientes en el alma. Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero, pero qué sabe la gente lo que siento. Dicen que lo nuestro es pasajero, pero qué sabe la gente. Y ahora tú, llegaste a mirar y sin más cuentos apuntas directo en medio de la luna. Ahora tú. ¿Qué tal vos? ¿Qué tal vos, señoras y señores? ¡Guau! Miren a todo ese público cantando, qué horror. O sea, el coro es del público. Dios mío, está repleto ese lugar. ¡Guau! ¡Guau! Que linda canción. ¡Guau! Que linda canción. Me gusta, me gusta porque se siente el sentimiento y ella está viviendo la canción. Muy bonito. ¡Guau! Y sin más cuentos apuntas directo en medio de la luna. Ahora tú. Llegaste a mí, como siempre en mi piso, sin un permiso, como si no, ahora tú. Qué increíble, que ese tono de voz, señoras y señores. Qué lindo, me gusta muchísimo. Y me gusta ese detalle, el aire le está tirando así en el pelo. Se ve como que, no sé, un estilo así Titanic. El pelo se le ve muy, muy bonita. Me gusta, me gusta ese detalle. Llegaste a mí. Uy, la guitarra, qué rica. Dos. Me gusta cómo ella se está moviendo ahí. Está sintiendo la canción, viviendo la canción y se le nota. O sea, se nota completamente. Qué lindo. ¡Guau! Miren. Mierda, miren, miren, está repleto ese lugar. Dios, hasta arriba, hasta arribota. ¡Guau! Mierda, miren, sin más cuentos, apuntas directo, en medio de la luna. ¡Guau! Mierda, miren, llegas conmigo, sin preveniso, sin un permiso, como si no. Me encanta esa presentación, Dios mío. Y bueno, repito otra vuelta, ese detalle del aire en el pelo, el ventilador que así le está tirando el pelo para atrás, me hace pensar como un Titanic, no sé por qué se me viene solamente. Pero se le ve como que una diosa, qué bestia, una reina ahí en el escenario, sobre todo cuando el pelo está así, se le tira todo para atrás. ¡Qué lindo! Dicen que se sabe si un amor es verdadero, cuando duele tanto, como dientes en el alma. ¡Vale! Vamos a pararlo ahí. ¡Guau! Para serles completamente sincera, yo siempre cuando veo un video, cuando escucho una canción, siempre me voy por la letra de la canción, porque me gusta muchísimo el sentimiento, me gusta siempre escuchar la letra de la canción por toda la emoción y me gusta eso. Empecé, así como siempre yo empiezo, escuchando la letra de la canción, tratar de seguir la historia, pero llegó un momento, creo que cuando empezó con ese ventilador y el pelo, tirándole el pelo para atrás, me perdí completamente en el espectáculo, en la presentación, en lo mucho que vive y siente la canción Malú. Me gustó muchísimo porque se sentía completamente toda esa emoción, ella estaba disfrutando ese concierto y me hizo pensar, como lo dije creo que dos veces, me hacía pensar como en una obra de arte, como que estaba en el teatro y estaba viendo a una tremenda artista vivir la canción, narrar esa historia y te la cuenta muy, muy bien, súper bien. Una presentación para mí impecable, muy, muy linda. Malú se votó en este concierto, señoras y señores, me perdió completamente, yo me quedé perdida viendo el espectáculo, viéndola a ella moverse, desenvolverse en el escenario, viendo a los músicos, porque nuevamente lo repito, para mí fue una obra de arte. La letra de la canción es muy, muy bonita y aunque me perdí completamente por verla a ella porque me robó, así, me robó completamente la mirada, mi atención, me fui directamente al espectáculo, a lo bonito, a la elegancia de todo el escenario, a los músicos, a Malú, su interpretación increíble. La letra de la canción me gustó muchísimo, ahora tú llegaste a mí, todo es amor, todo es sentimiento y me gustó muchísimo por lo menos hasta cuando me perdí porque Malú completamente me robó, la atención se me fue completamente a la presentación, al show, al espectáculo. Increíble este video, señoras y señores, muy bonito, mucha emoción, mucho sentimiento, tremendo talento de Malú y esa voz, Dios mío, increíble, esos tonos, sube, baja y no pasa nada. Muy talentosa Malú, qué bestia, me gustó verla solita en el escenario porque se roba el show completamente. Qué bestia, una tremenda artista española, señoras y señores. Pero cuéntame, ¿te gustó esta presentación? ¿Te hizo pensar como que era una obra de arte? Porque a mí sí, en realidad. Déjame tus comentarios para poder leerlos y nos vemos en la próxima. Chao.